Y aquí seguimos juntos en esta que es tu radio, Radio Sol Los Barrios en 107.5 de la FM, emitiendo también por internet para llevar a todo el mundo la cultura, porque cultura eres tú, cultura es Patricio González. ¿Qué tal Patricio? Buenas tardes. Hoy no hace tanto calor ya, tenemos un poquitín de fresquito. No, hoy se está muy bien, hoy se ha ayunado magníficamente ahí al ladito y está fresquito, fresquito, estupendo. Dilo que te has puesto ahora de churros. De churros, churros de los barrios, estupendo. Que además tenemos que decir que viene la gente de la comarca para comprar churros, pasteles y chicharrones, o sea que invitamos a todo el mundo que venga a desayunar. Pero invitáis como que se puede llegar ahí, es gratis, ¿cómo es eso? Fíjate que nuestro presupuesto no está. Entonces nos invite. Bueno, que invite al ayuntamiento, ¿no? Eso, invita al ayuntamiento. Manuel Molina, que tiene mucho dinero. Bueno, también es de cultura, hablando de cultura. Eso es cultura gastronómica. Pues sí, los churros de los barrios que tiene ya una identidad propia. Bueno, que viene mucha gente de la comarca, es verdad, porque está muy bueno. Bueno, yo no sé tú en estos días, porque aquí te tenemos controlado por Facebook y todo, sobre todo cuando yo por la noche entro y miro, pues has tenido unos días ocupados también, una vida social de asistir a eventos, ¿no? Importante también relacionados con la cultura y todo esto. Sí, pero no solamente eso, ¿no? Si hemos estado en la presentación de Entre Mares, la verdad es que esto lo dirige esta fiesta de Entre Mares, un buen amigo mío, andalusista, además de Ronda, Faustino, Faustino Peralta, que creó el Centro Andaluz de Ronda. O sea, lo conozco yo de esa época y mi amigo de Juan Arillo y eso, y la verdad es que está consiguiendo dotar a estas fiestas de Entre Mares, que la primera edición, bueno, pero una especie de ronda romántica trasladada a Algeciras, ¿no? Pero le está consiguiendo dotarla de alma, de alma ajecireña y eso es lo importante porque esta fiesta se puede consolidar perfectamente como fiesta de las culturas del Estrecho. Yo le comentaba el otro día que a ver si es posible que el próximo año, bueno, por estas recreaciones tan bonitas que se preparan, pues se haga una verdadera de la mente nuestra, ¿no? Y la nuestra es que es mejor que un desembarco de los escopeteros de Gitares en la misma playa de Gitares, ¿eh? Pues eso sería a lo grande. Entonces, lo ha apuntado porque el año que viene, si Dios quiere, tendremos eso y luego una revista de categoría, la verdad es que es de categoría. Y bueno, me sorprendió porque a mí me llamó hace unos días para que le enviase el pregón del año pasado, al que ofrecí el año pasado para meter un fragmento y la verdad es que me la metió entero. Y además con una maravilla de fotografías, de todo, con muy buen gusto. Decirle a la gente que en estos próximos días, 22 al 25 de septiembre, serán los días grandes, con las recreaciones, con todo. Pero antes va a haber, bueno, pues una serie de eventos como el pregón que da este año a Gelsae, una serie de cosas. Hay una novillal el domingo, pero vestido de Goyesco, todo lo que se hace incluso en un concurso de, no un concurso, música andalusí, sefardí y flamenca. Los carteles, los carteles que son preciosos. Segelo, he visto. Con un gusto exquisito. Y eso estuve, estuve en la presentación. Pero además porque una hora antes se presentaba, se inauguraba la exposición dedicada a Mariana Bertucci. Una exposición de plumillas originales, cuyo dueño es Finanio Villatoro, un collero de Ceutía, fincao en Angeciras. Y él lo ha cedido para esta exposición. La sorpresa fue que me encontré a Mariana Bertucci, nieto. Mariana Bertucci Arevalo, que es muy amigo mío. Y bueno, tuve el placer de estar con él un rato charlando. Y bueno, además es la persona que a mí me dio en su día todas las autorizaciones para que yo hiciera lo que viese conveniente con los cuadros de su abuelo, puesto que él es el albacea. Y ni él sabía que yo estaba allí, ni yo sabía que él había venido. Nos fuimos en pleno acto y la verdad que fue, para mí fue un buen motivo. Él se acordaba desde cuando no nos veíamos. Bueno, no nos veíamos desde 2007. Estamos ya en 2016, hace nueve años. Pero para mí es un placer. Y para mucha gente de las que estaba allí, que todo el mundo veía ahí un tío muy raro y no sabía quién era, decía a todo el mundo, este señor es Mariano Bertucci. Este es el nieto del gran pintor de Marruecos. Aquí todo el mundo habla, pero después no conocen a los personajes. Y hace un... De verdad que sí, tenía muchas ganas de ir, sobre todo luego en el tema de Entre Mares, que como digo, yo tenía al principio... Perdóname un momento, ¿él ha seguido también los pasos de su abuelo en la ciudad? No, 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 es el albacea. Él es el albacea. Él tiene una casa en San Roque, él vive en Málaga. Tiene una casa en San Roque, viene aquí de vez en cuando, una casa preciosa, por cierto. Y es el albacea de toda la obra de su abuelo. Y él es el que... Bueno, yo tengo copias de... Tú la viste en la Feria del Libro. Sí, sí. Esas copias no se pueden hacer si no tienes una autorización expresa. Y a mí él me autorizó, pero no a mí, no a la Fundación Dos Orillas, que es donde yo estaba. Me autorizó a mí, ¿no? Entonces... Personalmente. Porque cogí amistad con ese hombre, me dio muchas cosas. Conocí a una persona que se llamaba Mariano Bertucci, igual que el gran pintor de Marruecos, ¿no? Y luego, bueno, pues yo tenía mucho interés porque yo el año pasado, hace dos años, cuando empezó la fiesta en Entre Mares, pues yo no le veía... Veía eso, una copia de la ronda romántica, ¿no? Y el año pasado se me ofrece el pregón y... Y bueno, tenía mis cosas también, ¿por qué no? Pero estoy viendo el trabajo de Faustino y es absolutamente fantástico, ¿no? El hombre le está dando un... Y sobre todo si le introduce que es lo que él quiere, ¿no? Temas nuestros, reales. Cuando le dije el otro día lo de los escopeteros, bueno, pues es un tema además que lo va a meter. Yo voy a entrar ya a trabajar con Entre Mares para el próximo año, ¿no? Para proporcionar temas y estar metido en el tema porque además cuando... Porque me gustan además las personas que dan la cara. Porque él estaba presentando con el alcalde y cuando dijo, bueno, pues aquí tiene dentro va el pregón que hizo el año pasado mi amigo Patricio, compañero ideológico. Eso si tú te has contratado a un ayuntamiento que no es de tu cuerda y... A ti eso te llegó. Hombre, claro, me llegó el que de la cara. Porque te puedes callar y ya está y no pasa nada, ¿no? Y puedes decir mi amigo Patricio y te quedas, ¿no? Claro. No, no, no. Él dijo el por qué somos amigos, ¿no? Y bueno, pues me encantó y evidentemente cuando terminó de que yo aquí estoy. Lo que tú quieras. El pregón tenemos que decir que lo estuvimos escuchando el año pasado allí en el parque, María Cristina, y a mí me encantó. Ahí lo tiene, me lo han vuelto a pasar el Charis Presati. Ah, ¿sí? Me lo ha vuelto a meter de Juan Moya y está en el perfil. Tiene 880 y tantas visualizaciones. Es que claro, tú sabes, yo me despisto a rato, pero a mí como anécdota tenemos que decir que cuando empezó Patricio a leer el pregón y sonó la música, todo el mundo dijo, la del programa. Y luego, de una forma de lo más elegante, lo ha pasado Faustino, lo ha titulado La ciudad de la bella bahía, pero luego, bueno, pues tiene fotografías del puente de madera a la Isla Verde. Una foto cuando estuve con, cuando Susana Pérez Custodio y Juanací me entregaron el recuerdo, pero luego hay una foto final del pregón, que es la foto con el Virgen de África y el Aline en el puerto. Estoy hablando de esas jesiras, ¿no? Y la verdad es que lo he visto con mucho gusto. Y luego todos los carteles y todo lo que está ahí. A ver, la portada de la revista. La portada es el cartel de Entre Mares. Es que es una maravilla. Es una maravilla. Y después en Algeciras, Entre Mares, también la revista, se ve a una mujer de época. ¿Quién hace estos carteles? Porque son preciosos. Lo hace, él tiene un equipito de dos, tres personas que son de ronda, ellas llevan haciendo las rondas románticas mucho tiempo. Pues son preciosos. Y allí estaba el equipo y son gente, bueno, porque es que de verdad es que aquí están, recoge también las, no he podido traer más revistas porque estaban los justitos de las que habían salido, ¿no? Pero, por ejemplo, esta es la pasarela del bolero. Qué bonita. Una cosa elegante, ¿no? Sí, sí, es que es muy elegante. Bueno, no sé si estará uno que vi que era el de la fiesta andalusí, sefardí, que era, que por cierto, la parte sefardí la va a ser Leona J, ¿eh? Ah, sí, sí. La va a ser Leona J. Le viene muy bien, claro. Sí, sí. Y también, que bien te lo ha montado. ¿Ves? Esta es la, es una exposición de las indumentarias. Mira qué cosa más bonita y más, todo muy, lo que pasa es que yo le decía. La revista en sí ya es bonita. Ya, aquí va también la misma exposición de Mariano Bertucci, ya metiéndole una cosa nuestra, porque esto sí, que entre mares es la fiesta de las culturas del Estrecho. Pero hay que darle, porque yo voy a hacer todo lo posible. Mira qué cartel de toros. Este lo vi yo ya en Facebook y por eso te he preguntado que quién hace estos carteles porque... Este es un cartel rondeño total, ¿no? Pero con esto es una fiesta de la cultura del Estrecho. Hay que meter más cosas nuestras, ¿no? Entonces, eso se lo estuve comentando. Y el año que viene vamos a meter, vamos a hacerlo mucho más nuestro. Pero vamos, que yo lo digo sinceramente, cuando el primer año no creía en nada de esto porque veía que era una copia de las rondas románticas y no... Pero no, no, me he equivocado y esto va camino de ser una cosa realmente nuestra cuando le vayamos metiendo. Claro. Y yo le voy a procurar que el año que viene tengamos aquí a la mejor soprano marroquí, que es Samira Kadiri, una buena amiga de Tetuán, que tiene una voz preciosa y estamos en oírla con la orquesta, una orquestista andalusí. Oh, eso no me lo pierdo. En las murallas medievales tiene que ser fantástico. Esa ha sido mi salida, digamos, de... La otra salida que he tenido ha sido de trabajo, he ido con Juan Carlos. Bueno, esta pone, vamos, en el resumen que hay en las noticias y todo, que esta edición está dedicada a Castellar de la Frontera y a Ceuta. Y a Ceuta, sí, sí, sí. Cada edición se dedica a... Sí, no sabía cómo meterse con la otra orilla, han cogido la ciudad hermana, lógicamente. Voy a procurar que el año que viene sea Tetuán o sea Tángel, yo me gustaría más que fuera Tetuán. Tetuán. Que Tángel, pero bueno, está muy bien que sea Ceuta y otra ciudad de nuestra comarca que me parece fenomenal, ¿no? Porque además es la que inicia ese camino de los contrabandistas, de los extraperlistas hacia Ronda, ¿no? Es lo que nos une también con Ronda. Pero hacerla más campos ibraltareña, más escireña, y yo creo que se puede hacer, y a mí me parece muy bien, por el trabajo de Faustino, es fenomenal. La verdad es que son gente de muchas categorías haciendo estas cosas. El grupito que hace todos los carteles y todas las cosas, y la revista que es de lujo, pues la verdad es que hacen una cosa digna, digna, digna. Y una buena programación. Sí. Que no se la deben perder. Sí, sí, sí. La otra salida que he tenido ha sido con Juan Carlos Ocaña, ¿eh? Porque estoy liado con el tema del día 6, que hablamos el otro día, de Federico en Palmoni. Entonces, lógicamente, contacté con Juan Carlos para decirle si iba a venir en el cuarteto, ¿no? Me dijo que sí, que encantado, pero que quería que yo fuera abajo, que... Y quedamos el martes, y me quedé absolutamente sorprendido y maravillado de cómo estaba, ¿no? En este... Lo que tú estabas comentando antes del programa, ¿no? De la gente que desconoce y habla gratuitamente. He visto en Facebook, además es conocido y si me apuras, amigo, pero me molesta. Me molesta que el escopetero de Getares que tiene allí, Juan Carlos, le pusiera una chanza sobre la cara que tenía el escopetero, porque era con... Se ha hecho con tela, se ha hecho con lo que tenían, ¿eh? Porque esto, la obra del cubo de la música, lo están haciendo ellos. Es a base de trabajo, ¿eh? Y esfuerzo. Que cuando pasan un presupuesto de arreglo de aquello, los primeros días, recuerdo, eran ciento y pico mil euros, ¿eh? Ellos lo han hecho por treinta mil, ¿eh? Entonces, te he hecho, arreglado, aquello está magnífico, y todo lo hace, y todo lo hace, y la gente que son socios, y lo pagan. Yo le dije, efectivamente le dije cuando vi la cara, cuando vi el escopetero, hay que buscar un maniquí. Hay que buscar un maniquí. Y digo, vamos a pedírselo a Alejandro Lederowski, que es el sireño director de Lederowski, y eso seguro que nos da un maniquí. Y eso le puso, quizás, a este compañero, ¿no?, que lo hizo. Y dicen, bueno, en vez de eso, ¿por qué no buscas un maniquí y echas una mano? Es que a mí esto de que los listos que vengan a decirnos como que no hacen nada y solamente me pega tres patadas. Y yo ya tengo 61 tacos y ya no aguanto nada de eso, de verdad. Ya que no lo aguanto, Versi. Yo, es que en lo del cubo de la música, la gente tiene que saberlo. Bueno, tú sabes lo que ha sido el antes de las preparaciones, que esto no se hace, ha sido un día para otro. Había tenido que haber mucho... Pero lo que era lamentable eran las condiciones en que lo tenían, ¿eh? Claro. Y cómo estaba abierto eso como oficina de turismo y como un director de la oficina de turismo no había dicho esta boca es mía. Y estaba calladito, porque aquello daba pena verlo, ¿no? Y daba pena verlo y que desgraciadamente ha estado tanto tiempo así. Cuando ha costado 30.000 euros el arreglarle techo y adaptarlo a todo lo que ellos quieren. Fíjate si se podía haber tenido una oficina de turismo en condiciones en su día. El director de turismo no le dio la gana porque se dedica a otras cosas. Ellos tenían ganas y han puesto trabajo. Yo es que he abierto el Facebook, porque yo ya para información... Bueno, lo primero que me ha salido, y esto de verdad que ha sido así, Patricio con una rueda de churros enorme. Al abrir el Facebook lo primero que me ha salido. Nada más de lo opuesto, churrería Alfonso y kiosco de curros. Hombre, porque los sitios extraordinarios hay que venderlos. Y sí, señor, como tú has dicho antes, de los mejores churros, ¿verdad? Sí, es verdad. No era una rueda de churros, era para cuatro. Por lo menos, ¿eh? Pero además de los que te comes y no te sientas mal, que eso es lo bueno. Es que eso es muy bueno. Y calla, calla, que ya va entrando hasta ganas de churros. Y entonces he entrado aquí, en vuestros perfiles, y desde luego unas fotos magníficas, las que tenéis, esa que está desde arriba, es una foto impresionante. Pero es lo que han hecho ya en la parte de arriba. Sí, sí. Yo le he buscado, porque el otro día le faltan cosas, pero en vez de criticar vamos a ayudar. Claro. Yo le... ya... porque está poniendo músicos, está poniendo músicos antiguos. Entonces me decía, hay que ver Federico. Pues digo, pues yo he visto en algún sitio una foto de Federico en el Hotel Cristina. Sí, yo la he visto también. Ya la tiene él. Ya la tiene. Hombre, pero eso es lo que hay que hacer, echar una mano. Estoy buscando una de Falla. Si alguien tiene una foto de Falla, de Manuel de Falla, en el Hotel Cristina, que puede que lo haya, yo creo que mi amigo Arturo Carratalá puede que la tenga. Pues sí. Voy a recorrer a él y vamos también a conseguir, y a echar una mano, que es lo que hay que hacer. Entonces, pues Juan Carlos, pues, bueno, se animó mucho ayer, porque además vino Izaskun también, estuvimos... Y luego veníamos por el mercado, ¿no? Y vamos para arriba, y me encuentro a mi amigo Pedro Delgado. Y Izaskun en una de las ciudades le montó una bronca, y le dice, tú que te vas a oxidar. A ver si haces algo. A ver si haces algo en Palmone. Vente con nosotros a Palmone. Y dice, Pedro, pues claro que voy. Mira, a mí me dio una alegría tremenda, y ya lo anunciamos hoy, porque no había dicho nada del tema, que mi amigo Pedro Delgado vaya a hacer un fragmento de Poeta Nueva York, como lo hace Pedro Delgado. Eso lo vamos a tener el día 6 de octubre, ya decirte a la mano de los Ramírez aquí, a la gente de Palmone, que el día 6 vamos a tener, vamos a superar lo que hicimos en Agesira, porque vamos a tener ese audiovisual. Nosotros estaremos 3 o 4, nada más los escritores estaremos 3 o 4, porque va a estar Pedro, va a estar Manolo Ramírez también. Y si puedo, bueno, pues voy a intentar que Begoña también esté, ¿no? Y que me haga algo de Bernarda Alba. Entonces, tampoco hace falta que estemos mucho, con que estemos Miguel Vega tú y yo, no hace falta ninguno más porque... Bueno, no porque lo que va a venir después es de lujo, ¿eh? Todo hay que decirlo, pero yo me di cuenta con Pedro Delgado, que además nunca había hablado con él, aunque su reputación le precede, porque tiene mucho prestigio dentro del mundo de la cultura y del teatro. Yo vi... Ese era mi equipo, ¿eh? Pues buen equipo, ¿eh? Pero eso es lo importante de un ayuntamiento, y que sepa el político. Pedro Delgado y Miguel Vega siguen siendo mis amigos. ¿Verdad? Y hace... Yo hace desde el 2003 que no soy alcalde. Hace 13 años que dejé de ser alcalde. Eso es lo bonito. Lo triste es que tú vayas por la calle y no te miren a la cara. Eso les pasa mucho. Bueno, pues habrá que celebrar el día 6, que va a estar el equipo otra vez junto para una cuestión cultural. No, no, a mí me dio mucha alegría y a Juan Carlos también, porque, claro, Pedro ve a Juan Carlos poco. Pedro lo veo de chiquitito. Claro. Entonces, Juan Carlos iba a venir hoy. Lo que pasa es que tiene una reunión, entonces le he citado para el miércoles que viene. Porque yo cuando me... Hombre, allí iba muy contento. Y te voy a decir ahora la otra parte por la que estoy contento, por la revista también, ¿no? Pero ayer con eso, con lo que vi, con el trabajo, de verdad que fue muy emotivo, ¿no? Porque me dice, esto ha costado 30.000 euros, Patricia, 30.000 euros es un trabajo, aquello, porque... Magnífico, porque yo recuerdo el cuarto de baño que tenía aquello. No, yo es que no lo vi antes, pero... Yo sí, yo sí. En la cuestión que te... Yo iba muchas... Me sentaba en el despacho del director muchas veces allí y aquello se llovía, aquello y... De pena. Sí, pero... Sí, pero que no reclamaba, no hacía nada. No vaya a ser que se molestara a alguien. Ajá, eso ya es otra cuestión. Es que eso es lo triste, ¿no? Eso es lo triste. Pero lo que te va a decir Pedro Delgado es que cuando estuvimos allí en el centro documental y después fuimos a tomarnos la cervecita, el vinito, la Coca-Cola, lo que cada cual quiso, yo vi que Pedro se animaba, se animaba y le estaban entrando ganas de entrar otra vez en este mundo. Si Pedro vino, fue por algo. Sí. Porque Pedro no suele ir a nada de eso, ¿no? Por eso te digo. Si Pedro... Entonces Isaac, aunque lo conoce, tanto como yo, que te vas a oxidar a Pedro, que hay que hacer algo. Digo, pues mira, por el día 6, digo, además con tu amigo Manolo Ramírez, que lo hiciste, Pedro. Yo le conté... Porque en el evento nuestro, Manolo Ramírez subió unas fotos de un acto de hace 30 años en Palmones. No lo sé si tú te fijaste. Sí, sí, lo estuve viendo, sí. Que fue con el Teatro Estable, que era con Pedro. Y se lo comenté. Y me dice, ay, Manolo, tal. Digo, pues el día 6 lo hacemos allí. Y dice, cumpa, bien, lo que tiene que animarte, que nosotros te... Que sí, que sí, que voy. Y ya, bueno, ya tenemos a Pedro, tenemos al Quinteto, tenemos a nosotros los escritos. Y nos falta, porque yo le puse el mensajito a Estela, a las dos chavalas, ¿no? Pero no me han contestado, estarán fuera. Y mi sobrino, pues también está fuera de huevo. Es que están estudiando, claro, es lógico. Pero bueno, vamos a tener una gente... Vamos a tener los mayores. Vamos a estar los mejores. Vamos a estar los mayores. Y luego tenía a Pedro haciendo un fragmento de Puerta Nueva York fantástico, pero tenía a Begoña, si la consigo. Por favor, Begoña, el llamamiento. No, ya viniendo Pedro vendrá. Además, le dije... Porque yo he visto a Begoña haciendo la Casa Benarda Alba, ¿eh? Y la interpretación es soberbia, ¿eh? Es soberbia. Además, ya después le dije a Pedro que tenía que venir a la radio. Ya se animó y dijo que cuando, bueno, cuando tú le digas, pues viene para acá, para la radio. Y digo, pues esto es estupendo. Yo vi que le entraba la gana otra vez de meterse en el ambiente. Sí, porque me preguntó de dónde viene. Digo, de trabajar, vengo de trabajar. Ah, vengo de hacer, de ver el cubo de la música, de ver cómo está, a ver cómo se puede ayudar. De eso vengo. Y dice, hay que ver, pues tenemos que seguir, Pedro. Si es que lo que no se puede es parar. Entonces, bueno, pues hemos conseguido que esté el día 6. Por eso digo que tengo muy buenas noticias, ¿no? Y luego, no solamente, como digo, en la calle. En la casa nos estamos dando un curro importante. La revista, el último artículo que faltaba, la mandado de Durne esta mañana. Aquí mismo, cuando estaba comiéndome los churros, los he recibido. Y va a quedar, bueno, van a ser 23 los escritores. Está bien. No, es que no está bien. Es que he quitado a escritores. Ya, el año pasado. Es que he quitado. Cualquier cosa no vamos a meter, ¿no? Entonces, a un escritor que tenga ganas de escribir, pues se le va a dar la amplitud. En tu caso, por ejemplo, están todas tus colaboraciones metidas. Si no habéis elegido. No, no hemos elegido. Hemos elegido todas tus colaboraciones. Pero es que hay una señora en Marruecos, que es Aviva, que es una archivista, que tiene una historia de Toán. Yo no puedo poner una página. Entonces, lleva cuatro páginas y pico. Porque ella cuenta la historia. Entonces, no la voy a cortar. Claro. Este año viene con nosotros también Ana Herrera. Ana Herrera es una arabista que le traduce a un... Quizás sea el mejor poeta ahora mismo de Marruecos, pero él escribe más en francés. Él escribe en francés porque no habla muy bien español. Pero ella es su traductora también. Entonces, yo sí la he leído, porque los tengo en estrechando, y me puse en contacto con Ana. Y a Anayi Bendou, que es el poeta este, pues sí también lo conozco al hombre de Toán, pero no mucho. Entonces, hablando con Ana, me dijo que sí, que me puse ya en contacto con él, y encantado. Lleva sus poemas con la traducción de Ana Herrera. Y luego Ana Herrera tiene unos estudios preciosos, tiene también su parte de poeta, pero tiene unos estudios preciosos sobre las poetisas andalusíes. Eso le podía gustar mucho a María José Alcantara, a María José Alcantara, porque yo tengo ya todas las... Y vamos a ir de poetisa en poetisa, porque claro, si no se lleva 20 páginas cada, porque lo de Ana Herrera lleva tres páginas y pico también. José Carlos Cabrera Medina, pues esta vez se ha dejado de sus cosas a la vista y se ha dedicado a... Ahora José Carlos es presidente de la Sociedad de Alcantara Grande y letrilla flamencas del Estrecho. ¡Qué bien! Y bueno, pues tenemos una cosa totalmente nueva, que es muy bonita, y que tampoco son cuatro páginas también, y que no lo puedes cortar. Mi amiga Ana Villalta de la línea que me suele mandar un artículo, me dice, pero es que tengo... Que sí, Ana. Entonces Ana ha mandado un artículo y una especie de estribillo que hace ella molinense. Y la directora de la Universidad Menéndez Pelayo va a mandar un artículo porque yo quería que ella explicara lo que es la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en el campo de Gibraltar. ¿Qué es lo que significa para nosotros? Y ha hecho un magnífico artículo de dos páginas, y ahí lo tenemos. Tellez, un fragmento del hijo de la portuguesa. Tenemos absolutamente de todo. Es de lujo, pero yo digo por los demás. No, no, en serio. No, no, no. Y tus colaboraciones son magníficas. Hombre, la mejor colaboración que ha ido un tal Patricio... Eso es indiscutible. Eso es indiscutible. No es la mejor, ni mucho menos. Pero desde luego no lo conoce nadie. Abu Abba, el último rey de Andalucía. Por lo menos te llega al alma. Sí. El primo de Abed Humeya, y lo mató. Lo mató. Yo que desde luego aprendemos mucho, mira. No, es que es una revista muy didáctica, de verdad. Sí, sí. Porque Abba, que es una señora, yo la conozco como una señora, que tú la ves y dices, es alemana. Porque es alemana, ¿no? Tiene el pelo rubio, es una mujer mayor, tiene unos ojos celestes, y efectivamente que su padre es alemán, pero su padre es marroquí. Y es Abba Hantout, y yo no me recuerdo, porque no recuerdo el segundo apellido, pero una archivista fantástica, ¿no? Entonces es una historia, o no sé, no sé si una historia de Tetuán, o Tetuán en otros tiempos, una cosa así. Pero es que, dentro de lo que son los escritores marroquíes, pues me he ido a los mejores, y ya me he dejado de tonterías, ¿no? Pues ya está. Al profesor Anderramán El Fati, de la Universidad de El Mealeguesadi, que tiene ocho o diez libros editados, en España, con editorial Quorum, que lo conozco hace muchísimo tiempo al hombre, desde la época del Aula del Estrecho. Y le he escrito, porque como no era muy amigo, pues entonces yo no recurría a ello, y ahora ya me he dejado de tonterías. Pues sí. Y me he ido a donde tengo que ir, entonces él encantado, me han dado unos poemas preciosos. Me he ido a los jóvenes licenciados en hispánica, de la Universidad también, a Tetuán en el Mealeguesadi, o sea, Ana Fatouni, Mufia Timão, me han mandado sus poemas. A otras que las conozco, pero no como Aisha Benjaya, Benjaya, que me escribió en el número uno, contacté con ella, no la tenía ni de amiga en eso, pero hice una solicitud de esta, y contestó enseguida, y bueno, la verdad es que los autores marroquíes que tengo, la poesía marroquí en castellano que tengo, es precioso, además son siete, más que nunca. O sea, que lo máximo que hemos tenido otras veces eran cuatro, como mucho cinco, ahora tengo siete, y los mejores. Y de verdad, yo estoy orgulloso, anoche me decían, está quedando una revista preciosa, ahora lo que vamos a ver, mañana cuando salga del médico, espero salir del médico, no quedarme allí. Pero mañana que tienes que ir a... Mañana tengo un hospital, sí. Mañana tengo un hospital en Málaga. Entonces, yo estoy muy bien, pero también va muy bien en enero, y fíjate lo que pasó, por eso ya no estoy ya... No, tocaremos madera y no decimos nada. No, pero yo lo que, si yo estoy a la una en el IKEA, es buena señal. Si no, si no, mala suerte. No, pero te digo una cosa, lo bueno también de la revista, aparte de que, es bueno, mira, eso te decía, porque Orruna y otra vez el equipo, porque no son buenos tiempos para la cultura, y hay que defenderla, pues eso, a capa y espada, es también conocer a gente joven, que son buenos, que a lo mejor pueden pasar desapercibidos a este lado. Perdona, estoy trabajando, tú sigas hablando. Ah, que estás trabajando, ¿no? Bueno, pues entonces te dejamos ahí. No, 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 ya está, no, no, es que, este, te estaba hablando de la revista, estoy trabajando en lo mismo, es que la única persona que me faltaba era Frank Leston. Ah, y al final se ha decidido, ¿no? No, 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 no se ha decidido, es que me lo encuentro ayer por la mañana, ayer por la mañana, antes de bajar con Juan Carlos, y tomamos café y te digo, y yo, mándame, y ya eso, hombre, dice, Patricio, te lo he mandado, digo, a mí no me ha llegado nada, yo te lo he mandado a tu correo, digo, eso me lo han mandado mal, seguro que en cooperación la has puesto con la raya arriba, abajo, pero no en medio, y anoche le volví a mandar junto con Edurne, y ya, ya está ahí, o sea, ya está completa la revista. No, es que como también está trabajando y eso, pues, a lo menos tenía que buscar luego, por lo que te decía, que esta revista, y aparte, y aparte, también Patricio, sabe sacar cosas de la gente que a lo mejor no sabíamos ni que las teníamos, ¿no? Porque anoche, bueno, tú ya vas andando y vas escribiendo con la mente, ¿no? Escribo mucho, sí, la verdad es que estoy escribiendo como nunca. No, no, y digo yo en mi caso, porque ayer me fui a pasear bajo la lluvia, que también fue bienvenida. Lo leí, lo leí, lo leí. Bueno, pues, eso lo puse tal como me salió, y también por cosas que pasaron ayer, bueno, se me juntó todo, ¿no? Y puse la foto y me salió eso escribiendo en un momento, ¿no? Y entonces me puso un amigo, que además es periodista de Madrid, y me dijo, yo no sabía que tú escribías estas cosas. Y digo, pues, échale la culpa a Patricio, me dice, ¿quién es Patricio? Y digo yo, pues, te lo voy a recomendar como amigo, digo, porque te va a encantar, porque es escritor y es periodista, ¿no? Y dice, entonces, Patricio, que aparte va descubriendo talentos, o que digo, mira, Patricio ya ha descubierto de todo, ¿eh? Pero, y además le estuve contando más o menos, no te voy a decir por qué después, pero vamos, que te puse bien, Después todo se sabe. No, pero estuve hablando, pues, de muchas cosas que tú haces por la cultura, ¿no? De esta revista, de lo más cercano, que era la revista, presentaciones de tus libros, la semana cultural, y lo que... Y mi libro, y mi libro, que es lo último que me falta para hablar, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí, ya me he mandado, esta mañana, el rato estaba comiendo churros, y he recibido todo tipo de informaciones. Pues que no para, Patricio, no para. Van a mandar las portadas para que vea, elija, ¿no? Y, y claro, como había visto las fotos anoche, precisamente, del cubo de la música, digo, y encima se ha metido en este, en volado, ¿no? y dijo que le pareció un proyecto maravilloso, y digo, pues hay gente, implica gente que lo está haciendo, como tú decías, a base de trabajo, de mucho esfuerzo, porque ahí ellos son los que han pintado, los que han limpiado y todo, ¿no? Y al ver esta foto ahora contigo. Sí, pero es como nos pasa a nosotros, cuando dice ellos, ellos son Juan Carlos y dos más, ¿eh? Hombre, claro. Que es el problema que tenemos siempre, es el problema, ellos, ¿no? Estrechando, ¿cuántos somos estrechando? Una de las veces pintando era uno, Juan Carlos, o sea, que, y entonces estuve viendo cómo está quedando, a base de trabajo, por cierto, te lo voy a preguntar, ¿tienen ya las sillas? Tienen algunas sillas, pero no. Es que estamos haciendo llamamiento, porque necesitan sillas para los músicos, y todo esto. Bueno, intenta que nuestro amigo Alejandro de Eroski, y no solamente sea en Comarovki Sierra, ahora aquí, que viene Carrefour, Algeciras, pues voy a intentar alguna donación de la Fundación Eroski, a ver si nos puede dar maniquí y alguna silla. Sí, porque ya tenemos conocimiento hace mucho tiempo, porque necesitan sillas, claro, sin respaldo, porque es para los, o sea, sin posaparazos, porque es para los músicos, pero también que pueda servir cuando vaya gente, algún concierto, o algo que salga allí. porque yo le propuse, yo estoy más hara, y le doy encima más, dice, mira, por aquí podemos echar cine, y ponemos, digo, bueno, yo tengo películas de artes y ensayos, tengo un montón, sobre todo interculturales, desde catorce kilómetros, desde catorce kilómetros, hasta todas las que tú quieras, y entonces, dice, pues esto podemos echarlo aquí, lo echaremos. Eso va a ser, aparte del cubo de la música, un centro cultural. Sí, sí, porque ahí se pueden hacer presentaciones de cosas, se pueden hacer muchas. Y va a ser, además, un edificio magnífico, con sus salas, y además, sobre todo, lo que a mí me gusta, es que los protagonistas van a ser músicos de Algeciras, y de la comarca, que algunos... Los músicos buenos de Algeciras, ¿no? Claro. Los malos, No, los malos déjalo, que de esos hay unos cuantos, ¿eh? Por eso. Qué malo eres tú, ¿eh? Podemos poner un pañuelo allí, podemos poner un pañuelo allí. Qué mala eres, qué mala eres. Yo no, 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 yo, yo, no quiero hablar, no quiero hablar. Yo no lo he dicho con esa intención, tú es que eres la que más has pensado mal. Yo que, es que piensa mal y acertarás, Patricio, y eso no falla, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga? Bueno, ahora estoy viendo al escopetero, el maniquí, y desde luego el escopetero, que es también protagonista en este cubo de la música, como debe serlo y recuperar esa figura. y además yo tengo, además eso lo dije, yo sí tengo, porque la he encontrado hace unos días, me pidieron una serie de fotos, me la pidió el viaje al Fernández, una serie de fotos nuestras, y buscándola, pues encontré una cantidad de fotos de las primeras procesiones de escopeteros, con todos los escopeteros, y se las voy a pasar también a Juan Carlos, voy a darle copia para que se ponga allí también, ¿eh? porque es importante, tenemos hasta una marcha que la compuso él, de escopetero, entonces yo tengo todo, todo lo que es la, el tema de escopetero lo tengo yo. Hay que ver lo que es la vida, ¿eh? Después al final, cómo todo se va, o sea, se va enredando, para que la gente que estuviste ahí trabajando, al final vaya a estar unidos todos. Sí, pero fíjate lo que es la, cuando tú dices lo que es la vida, también está lo que es la mala leche en la vida. Bueno, de eso. Porque yo dejo de ser alcalde, y al soy, y hay que decirlo así, bueno, y dice, bueno, hay que quitar todos los vestigios de lo que hizo este hombre. Entonces, lo primero que se quitó fue el tema de escopeteros en la Semana Santa, y a mí me dijo la consejera, me dijo que es que a los policías les daba, les daba vergüenza, y eso no es cierto. Anda, anda. Porque, digo, yo nunca obligué a ningún policía a ir de escopeteros, eran todos voluntarios, y de hecho es así que, mira, todavía a estas alturas, los escopeteros que han salido este año, son los mismos escopeteros, los cuatro que han salido este año, además que han salido cuatro, pero son cuatro de los que empezaron, ya son más mayores, algunos ya están en una segunda actividad, pero salen de escopeteros. Lo mismo que la gente no sabe, lo expliqué en la televisión, en Onda Ajeciras Televisión, que también salen en esta procesión los bomberos de Ajeciras, pero con unas gorras blancas, y nadie sabía por qué lo de las gorras blancas, y es que es curioso, me imagino que el cronista debería saberlo, lo que pasa es que el cronista da a decir a vivir en otro mundo, y nosotros llevan las gorras blancas porque es un homenaje a los bomberos de Nueva York, a los 11-S, y entonces fueron ellos los que me los pidieron, y quieren llevar las gorras como los americanos, y son gorras americanas, y esa es una gorra de gala, que no hemos inventado nosotros, porque no es la que tiene el consorcio provincial, ni mucho menos, eso es nuestro, y salen con su gorra, y bueno, pues hubo que quitarlo, porque olía a Patricio, y bueno, afortunadamente los bomberos van otra vez con las gorras. Yo lo que no entiendo ya, esto es un tema político que no te ha ocurrido solo, ha ocurrido solo en tu caso, porque llega otro equipo de gobierno, y tiene que quitar todo lo que hizo la anterior. Pero si a mí me parece muy bien que lo quiten, pero mejoralo. No, no, pero quiero decir, no, no, quitarlo no, si crees conveniente mejorarlo, hazlo, pero no lo quiten. Si quieres hacer una cosa mejor, venga, quita esto, y haz una cosa mejor, vale, pero es que no la quites, y ya está, porque es que... Es que no encuentro sentido. No, no, pues eso fue muy típico de don Juan Antonio Palacio, Sí, y lo sé, lo sé porque desaparecieron muchas cosas culturales, estamos hablando de cultura, porque a mí sí que me han dicho, igual que tú sabes, que yo, dicen cosas de ti, las siguen diciendo, y yo me peleo, digo, pero también me consta, y me lo han dicho, que la mejor etapa para la cultura fue cuando tú estabas de alcalde, por todo lo que hiciste. Esa es la cultura. Claro. Yo no delegué cultura nunca. Y entonces dice que fue la mejor época para la cultura en Algeciras. De hecho, todavía la gente se acuerda de muchas cosas de las que se hacía cuando tú estabas allí. Hombre, porque hay que, por ejemplo, en Florida, y a pesar de que en mi época yo le hice un arreglito y lo puse más decente, pero luego ya no podía aguantar, pero si en Florida es el templo de la cultura, no se puede meter cualquier cosa, ¿eh? Claro. Es que si no, bajamos en Libé. Entonces, el 17 de marzo de 1992 llegó a Algeciras y al campo de Gibraltar por primera vez en la historia la ópera, que no había llegado nunca. Entonces, tú llegas a establecer hasta una temporada de ópera, que eran cinco. Qué guay. Cinco óperas las que tenía en la temporada. Más no podía. Claro. Pero eran cinco óperas y cinco conciertos sinfónicos. Y empiezo con, mira Juan Carlos, empiezo con esta gente, con la Escuela Internacional de Música, con niños, niños pequeñitos, Juan Carlos, mi sobrina, que está en la hoja, ya no está en la hoja, ya ha dejado la hoja porque ya ha cumplido la edad. Ahora va con la Orquesta Extremadura y cosas así, ¿no? Están por ahí Regina, está en Madrid también. Toda esa gente empezaron ahí. Nuestra, otra de las cosas que se apresuraron a quitar fue nuestra compañía de teatro. Es verdad. La compañía de teatro es la compañía municipal de teatro, que primero fue Teatro Estable, luego Teatro del Estrecho y luego la compañía de teatro, municipal de teatro que dirigía a Pedro. Eso también lo quitaron. Y entonces convirtieron nuestra escuela de música en un baratillo, en un baratillo. Porque nosotros hemos hecho cosas en teatro, en la Casa Bernal de Alba, en una producción propia, pero propia y a lo grande. y a mí se me plantó un día recién entrada alcalde el hacer Don Juan Tenorio. Yo no sabía el por qué. Yo tenía el mes de noviembre el día que fue de Juan Tenorio y curiosamente me contó mi primo de Barcelona después que mi tío, que era mi padrino, era el que hacían decir a Don Juan Tenorio cuando en la época del Casino Cinema. fíjate los genes, lo que son, ¿eh? La memoria genética. Y estuvimos una semana echándole el Don Juan Tenorio con el teatro lleno y allí se hizo, se inventó lo que hoy, hoy aparece como que es una tradición que es lo del gigante Botafuego. Y el gigante Botafuego desde el año 2001. Después Juan Ignacio Pérez Palomare que me hizo el cuento y lo llevamos al teatro. En Navidad se hacía al teatro tres funciones. Bueno, pues eso cortado de raíz, ¿no? Ahora afortunadamente está volviendo el gigante Botafuego y yo espero. Sí, que está volviendo, sí. Pero espero que vuelva al teatro también. Porque en Navidad las representaciones en el Florida del gigante Botafuego eran fantásticas. Y eso no es ninguna tradición de, como he leído en el Europa Sur, ¿no? De, no sé cómo, se pierde la noche de los tiempos, ¿no? En el año 2001. Porque hubo un profesor de Ajeciras que se llama Juan Ignacio Pérez Palomare que me lo planteó y me encantó y se hizo. Sé que dentro de 20 o 25 años será una tradición. A lo mejor dirán que es una leyenda urbana. Pero bueno, lo empezamos y yo nunca he delegado eso, ni he delegado eso, ni he delegado a la universidad. Cuando tú delegas esas cosas que son las más importantes es cuando empiezan a perderse. Hemos perdido cuatro carreras universitarias, hemos perdido un vice-rectorado, que por cierto se ha cesado de mala manera a que era nuestro vicerrector del campo de la Bahía de Ajeciras, don Francisco Trujillo, que luego estaba como gerente del campo tecnológico, han quitado el medio, la persona que más luchó y mira que yo me he peleado veces con él como vicerrector, pero desde su óptica desde eso, siempre luchó igual, de forma paralela, aunque, hombre, muchas veces con opiniones contrarias de la opinión de la universidad, pero Paco es una persona que ha luchado muchísimo por nuestro campus y creo que se merece un homenaje, de verdad, y si no se lo da a ninguna institución se lo va a estar echando. Yo estoy por tener un acto de simplemente una comida, invitarle a una comida a toda la gente estrechando y no es con él, porque no me parece justo además de las cosas que se hacen en esta comarca y cualquier chufla se mantiene ahí de mala manera y bueno, eso es lo triste y ahora tenemos un gerente que no sé quién es. Antes que se me olvide porque me lo preguntaron y le dije, mira, esto se lo pregunto yo a Patricio que es el que tiene que saber de todo esto, que me preguntaron lo de la rastre de lata que eso sí que es de Algeciras, que esto dice ¿de dónde viene? ¿Quién lo puso? Y digo, pues, porque es que cada vez congrega más gente. cuando yo era chico se hacía la rastre de lata, es una tradición de toda la vida de Algeciras, es decir, que se perdió. Que por eso que es de Algeciras, que después la han cogido en otras poblaciones. La tradición se perdió, me contaba mi don Cristóbal que bueno, que era para que los reyes escuchasen a los niños y no pasaran de largo. Pero eso se perdió y yo lo recuperé también en el año 1999. O sea, fuiste tú quien recuperó esa tradición. Y el gigante fue a la par. Fue gigante de Guatafuego y luego ya el teatro del gigante de Guatafuego fue en el 2001. Y luego ya han mezclado y dicen que era lo último que he escuchado por ahí que eran arrastrar las latas para azotar al gigante de Guatafuego. Fíjate cómo va la cosa. De aquí sale un cuento. Otro. La recuperación fue hecha así en el año 1999 y además eso de que vengan los reyes por mar también. Es que los reyes nunca han venido por mar. Es decir, nunca. Empezaron a venir también a partir del año 1999 con un barquito que le pedía a la autoridad portuaria y recuerdo que el primer año de las latas pues esperando a los reyes éramos 300 no éramos más. Y mira cómo está ahora. Y mira cómo va. Y ahora también y luego además se ha extendido por toda la comarca que me parece fenomenal. Lo que no me gusta es que ahora ya haya concursos y esas cosas. Mira, las latas son las latas y cuando los niños llevábamos las latas llevábamos las latas fundamentalmente de carne con bí o de mortadela de Gibraltar. Qué bueno. Eso es lo que llevábamos ese tipo de latas y eso es lo que hay que llevar unas latas para recordarle o para hacer ruido para que los reyes no se olviden y eso es lo que hemos hecho siempre. Además, yo no lo sé porque esto es opinión propia. Yo creo que estas cosas como lo de las latas eso lo tiene que hacer el padre con el hijo es oponer como lo hacíamos nosotros. Sí, pero no ha llegado un concurso ni hace unas exposiciones ni nada de eso. está claro que el niño no está haciendo eso. Eso lo ha hecho el padre o la madre. Eso se ve. Y entonces esto tiene que ser algo que sea para que una los padres con el niño con cosas comunes. Quien te pregunte que fui yo, sí, señora. Sí, es que me preguntaron en el autobús. Ahora parece que es como cuando tú llegas al ayuntamiento y te encuentras el kiosco que está en el patio y te crees que viene con el edificio y no viene con el edificio. A mí me lo hicieron unos artesanos de Pelayo que me lo hicieron igual que el edificio. Y ahora tú lo ves y dices no, no, es que esto y yo he escuchado a gente y yo le tuve que decir al hombre que va esto es el año 1997-98 no tiene más. Y es así. Pero eso es bueno que hoy forme parte de lo mismo que el reloj. El reloj fui ampliamente criticado porque el reloj que está en la fachada del ayuntamiento rompía la estética y hoy forma parte de la fachada del ayuntamiento. Lo único que no suena no sé qué ha pasado ahí pero que yo a las 12 de la mañana ponía el himno de la alegría. Ah, ¿sí? Sí, sí. Ay, qué bonito porque por favor recuperen la tradición por favor. Simplemente hay que conectarlo eso a las 12 12 de la mañana y 12 de la noche ya dije que de las 12 de la noche lo quitaran por si no le molestaba a alguien pero a las 12 de la mañana el himno de la alegría tocaba el reloj o el himno de la alegría o lo que tú quieras ponerle. Aquí habla mucho de memoria histórica pero flaquea muchas veces Sí, sí, es selectiva porque cuando yo voy a pasear con mi hija por la cornisa a mi hija siempre le han cantado esas pistas de atletismo y digo ¿adivina qué las hizo? Me mira y me dice no. Digo sí. ¿Y la cornisa? Digo Patricio. ¿Y la cornisa? Me la hizo mi querido amigo Pepe Araná Ay Pepe qué buen recuerdo Que tampoco se acuerda nadie que la carretera del Rinconcillo el desdoble de la carretera del Rinconcillo que era una carreterita que subía para el cementerio Don José Araná me hizo o le hizo al pueblo de Agenciras la mayor obra que le haya podido hacer el puerto a la ciudad me hizo el desdoble y me hizo el pachá de la cornisa él y el director José Luis Estrada este después ha terminado dos cositas pero lo grande lo ha hecho Pepe Araná y eso está ahí Y nadie se acuerda No, no, no y era socialista y no era Sí, era socialista de aquí de los barrios Lo que pasa que además era persona y era persona y éramos amigos y íbamos buscando lo mejor para la ciudad y para el puerto siempre y yo en todo lo que he podido le he ayudado pero eso me lo hizo Pepe Araná y lo mismo que el desdoble de la carretera del Rinconcillo porque yo he ido al Rinconcillo andando y la carretera era penosa y luego a partir del cementerio y el parque Pepe Gaje que está allí todo eso me lo hizo Pepe Es que Pepe además coincidimos porque las niñas la suya y la mía Hoy me perdona hoy me encanta porque hice también el estadio nuevo el nuevo Mirador y el nuevo Mirador me decía la gente ¿qué ve? porque ha hecho un campo un nuevo campo y tan chico 7200 localidades jamás se ha llenado pero es que además yo lo hice yo me fui a Leganés a Madrid y estuve con el alcalde y con el arquitecto que había hecho el campo del Leganés Butarque y me dieron los planos y me los llevé para el Cine y hoy el Leganés juega en Primera División y esta semana juega con el Barça o así y lo digo para los oyentes y los televidentes que nos estén escuchando si ven el partido del Leganés con el Barça van a ver un campo que es el nuevo Mirador que es el gemelo es que es el gemelo el otro día lo estoy yo viendo y te da mucha alegría hombre tiene ya cosas más modernas como los marcadores electrónicos grandes pero eso se puede poner después en la Liga Santander pero el estadio es el mismo porque es que me lo traje y es el hermano gemelo bueno nosotros somos hermanos chicos porque estaba hecho antes Butarque no yo lo que te voy a decir Pepa Arana que las niñas coincidieron en una feria porque eran damitas en una caseta y todo esto y era un hombre muy amable muy educado atendía a todos bueno que se le cogía cariño como quien dice era socialista pero no pero fíjate pero para todos dejó de ser presidente de la actividad portuaria por supuesto siguió siendo socialista de carnet de siempre y yo lo fiché como asesor de actividades portuarias y encima también me criticaron pero a quien mejor que ese hombre me podía asesorar y fue el primero que me dijo quien era Manolo Morón evidentemente claro que yo no lo sabía por mi mismo lo sabía porque me lo contó mi amigo Pepa Arana bueno jefa vamos a terminar que son la una y cuatro minutos si pero decir para todos los que pasean hoy en día en esa ruta que llaman del colesterol que la cornesa que es un camino precioso maravilloso para llegar hasta ese puente y hasta esa playa bueno pues aquí tenemos aquí al culpable con Pepe Arana que siempre tenemos un grato recuerdo de él yo siempre lo he tenido y estoy encantado de haber sido su amigo Pepe también fue concejal del Ayuntamiento de la Edcira y bueno y su señora la sigo viendo porque tiene su madre también en la residencia de aquí de los barrios y bueno nos seguimos viendo Juanate de Hino lo que nos dijiste del libro que está ya en la editorial que está ya sí 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 que está ya en la editorial que está ya ahí cocinándose y esta mañana me han mandado una web para que mire portada entonces yo le sugiero cuatro o cinco y luego ahí los técnicos me eligen una bueno pues todo ya impaciente ¿qué quiere que te diga? tranquilidad tranquilidad lo he hecho con círculo rojo al final al final lo he hecho con círculo rojo bueno puedo decir que actividades culturales hay muchas además todas buenas de lujo alguna por ejemplo la que vamos a hacer nosotros por supuesto ahí no podéis faltar claro está pero que tenemos entre mares la semana cultura de palomones presentaciones de libros viene un otoño invierno lleno de cultura y bueno que desde aquí Patricio nos irá informando de todos estos eventos y estos actos y que la gente luego nos diga que no hay nada que también eso nos quejamos siempre no 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 eso es cierto bueno pues van a tener muchas actividades culturales así que hasta la semana que viene si Dios quiere yo espero que esté aquí Juan Carlos la semana que viene y hablemos del cubo de la música y van a traerme las fotos y todo pero las he dejado para dárselo a Alberto la semana que viene y que las pueda meter en pantallita pues la semana que viene yo creo que no habrá ningún problema me va a encantar veros a los dos aquí como en aquellos tiempos tengo yo una foto con vosotros dos que puse de portada y para hablar de este proyecto que es magnífico y que se lo están currando bueno cuando hablo se lo están tú ya sabes pues hasta la semana que viene Patricio aquí en Cultura eres tú venga amenazamos con volver eso gracias